Hola, este es un módulo Hitachi, se ocupa en un módulo de encendido que se ocupa en modelos Honda en varios modelos Honda, este es un modelo de 4 pines, los cuales mirándonos de frente tenemos un cable, un pin de señal que recibe la señal negativa que llega del captador, tenemos una alimentación positiva del módulo tenemos una salida negativa hacia la bobina, es la que da los pulsos, tenemos la salida al tacómetro y el cuerpo da negativo del módulo este interiormente tiene un transistor, el cual hace que a través de las señales, dé señal negativa a la bobina y esto genere chispa, para probar este módulo vamos a necesitar un LED este lo tengo conectado con una resistencia de 580 Ohm, puede ser un LED automotriz, cualquiera pero que esté con resistencia para que el LED no se queme entonces la salida negativa del LED la conectamos a la salida del módulo aquí vamos a ponerla a la alimentación del módulo aquí vamos a conectar también el positivo el positivo de la fuente de poder entonces va a alimentar el módulo y va a alimentar con positivo el LED la fuente de poder, el negativo lo conectamos al cuerpo del módulo el positivo los conectamos al positivo y ocupando un cable anexo como nuestro módulo funciona con señales negativas lo conectamos en la masa, o sea en el cuerpo para generar las señales manualmente entonces nosotros encendemos la fuente de poder y empezamos a dar pulsos eso indica que este módulo está funcionando correctamente ya que al generarlo al generar los pulsos manualmente en este caso que debe ser el que deba ser el sensor nos envía negativo hacia el LED entonces eso quiere decir que nuestro módulo se encuentra bueno en caso de no hacer esto el módulo está quemado por ahí es una manera fácil de realizar una comprobación si es que este tipo de módulo está bueno eso sería espero que le haya servido y nos vemos